¡Dos, uno, más! ¡Dale, Pato, dale, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Cuando bajes, cuando bajes, Ignacio! ¡Dale, Pato! ¡Patricio Parodi! ¡Bien, Pato, bien, vamos! ¡Inacio Bananá! ¡Qué rápido que es, Patricio! ¡Esto, Ignacio! ¡Muy rápido! ¡Aventaja, Patricio! ¡Amarrona Cinti va a subir! ¡Dale, Pato! ¡Amarrona, Ignacio, y sube! ¡Sí, Pato, sí! ¡Patricio Parodi está adelante, avanza, Patricio Parodi! ¡Dale, Pato! ¡Qué velocidad! ¡Patricio Parodi! ¡Increíble lo de Patricio! ¡Qué bien, Ignacio! ¡Vamos! ¡Increíble lo de Patricio! ¡Increíble lo de Patricio! Y Patricio Parodi ¡Nine, Renata! ¡Vale, Pato! ¡Vamos por las opuestas! ¡Patricio, Ignacio, Ignacio, Patricio! ¡Dale, Pato, dale! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Renata! ¡Tiene Claiva Ignacio! ¡Patricio! ¡Aquí está Patricio! 3 a 1 Un aviso para los dos equipos, ojo Un aviso para los dos equipos, ojo Cuando regresa la manivela Tengan cuidado para que no les vaya a caer en la cara Por favor, cuando toquen la campana a veces se regresa Tengan cuidado para que no les vaya a caer en la cara Por favor, tengan cuidado, porque el peso hace que regrese Y se pueden golpear, atentos con eso ¡Muy bien! ¡Melissa y Macarena! ¡Vamos, Diosa! ¡Con toda la Diosa! ¡Melissa Diosa que está de vuelta! ¡En instantes! ¡El tribunal cara a cara! ¡Con Rosángela Espinosa y Michelle Zoyfer! ¡Algo que nunca ha pasado en esta historia del programa! ¡Hoy se define el destino de Michelle y Rosángela! ¡Rosángela ha traído a su abogada! En vivo y en directo Entrará al set, así como lo escuchan Y se pondrá cara a cara Con Rosángela Espinosa Quiere escuchar todo lo que le dijo el viernes Pero ahora cara a cara Y Rose ya lo sabe Ya se lo hemos dicho Eso en instantes Me comentan que ya llegaron aquí A Pachacamac ¡Bien! ¡Mr. G por favor! El siguiente juego se llama Barriles Extremo ¡Barriles Extremo! ¡Juego nuevo en el Gran Clásico de Entreguerra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están lindos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Barriles Extremo! Y salen de inmediato Patricio Parodi Ignacio Baladán ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El barril Pasan entre las llantas Ignacio Baladán Saca ventaja Coloca el barril número uno Campana Coloca a Patricio Campana ¡Vamos chicos, vamos chicos! Seguiendo Alejandra Baigorria Para el equipo De los retadores Viene Angie Elizanga ¡Vamos! Andra y Angie Con el barril Sortean la llanta Adelante está Eso es, eso es ¡Vamos chicos, tenemos ventaja! ¡Vamos! Austin Palau Interviene Angie Campana ¡Vamos, vamos! Austin Palau ha sacado una buena ventaja El equipo de los retadores Austin Palau Vamos, Herrero Aquí está Austin Palau Va a colocar y tocar la campana ¡Eso es! ¡Adelante de los retadores! ¡Vamos, retadores! Viene de inmediato Hugo García Colocó Campana Chapura Ahora Karen Tejo No podemos perder la ventaja ¡Cállate, vamos! ¡Vamos, guerreros! Con todo el equipo De los guerreros Adelante la sabrosura Karen Tejo ¡Vamos, guerreros, vamos! Se acercó bastante Vamos, vamos ¡Cállate, toca! Campana de Karen Campana de Palomas Pasando el guacho Así de atolondrado Apura, 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 apura Rafa, ¡vamos! Está con todo Paco ¡Eso! ¡Buena! ¡Uy! ¡Párate, párate, 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 párate! Para el conjunto ¡Ya, Paco, ya! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡La última! ¡Y aquí viene! ¡Ya, negra! ¡No, Maca! ¡La última! ¡Me gusta este juego! ¡Dale, negra, dale! ¡Macarena, Vene, Ciandi! ¡Hace el final! ¡Aquí está el gol! ¡Macarena, Vene, se acercó! ¡Macarena, Vene! ¡Lista para el barrio número 6! ¡La traviesa! ¡Macarena! ¡Vene! ¡Ven! ¡La carretera, Vene! ¡Un pasero! ¡Lo máximo, chicos! ¡Le damos el primer punto! Está bueno, está bueno Se enfrentan Una ronda mixta, intercalada Empiezan mujeres Ronda mixta, intercalada Empiezan las mujeres Así es, ronda mixta, intercalada Empiezan mujeres En instantes el tribunal Por primera vez en su historia Pisará el estudio Y estará cara a cara No detrás de nada Ni de pantallas Ni de jaulas Ni de nada Cara a cara Con Rosángela Espinosa Para ver Si le dice que no tiene pantalones ¡Ay, Mati! Y tantas cosas más Muy fuerte Pero la espantela Ha venido con su abogada Creo que se atreva ¿Listo? ¿Listo? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Venieron! ¡Eso va el gordo con todo! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos con todo! ¡Muy bien! ¡Vamos con el gordo! ¡Vamos con la rinja de la moda! ¡Cuidado, Paloma! ¡Vamos! ¡Y la fiera! ¡Qué difícil este circuito! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Ese zig-zag! ¡Ese zig-zag! ¡Tremendo! ¡Juego nuevo aquí en Esto es Guerra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Riglas nuevas! ¡Uniformes nuevos! ¡Vamos! ¡Estudio nuevo! ¡Eso, eso es! ¡Dale! ¡Ignacio Manana! ¡Va Ignacio! ¡Vamos! ¡Está dominando este juego! ¡Apura, Rafa! ¡Apura! ¡Sube con el barril! ¡Número 2, Rafael! ¡Dale! ¡Apúrense, chicos! ¡Apúrense! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frente a Melisa de Osa! ¡La diosa y la sabrosura! ¡Apúrate, Karen! ¡Apúrate! ¡Y Melisa va pasando ahora a Melisa! ¡Ameri, cuidado! ¡Adelante el equipo de los primeros! ¡Melisa va a colocar dos! ¡Cállate, allá, allá! ¡Cállate, allá! ¡Cállate uno, Campana de Karen! ¡Apúrense! 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 ¡Aquí, de inmediato! ¡Hostín, palo! ¡Vamos, Ozzy! ¡Vamos, Ozzy! ¡No pierdas tiempo! ¡Hostín para el equipo de los retadores! ¡Avanzando, Hostín! ¡Con un estilo muy peculiar! ¡Hostín, palo, Barrigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, dale! ¡Se viene acercando! ¡Buen estilo, Mr. Guía! ¡Ahora para el equipo! ¡Y sale rapidito Macarena Vélez! ¡Eso es Maca, eso es Maca! ¡Vamos, Ozzy! 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 ¡Apúrate! ¡Venga, Antonia Nisagas! ¡Y, Vachi, Vález! Barrio número 5, Campana de Macarena Vélez! ¡Y ahora sale el guacho para chiquidor! ¡El guacho con todo Campana de Andy! ¡Vamos, Pacu! ¡El guacho adelante para el equipo de los retadores! ¡El guacho sortea rápidamente las llantas! ¡El guacho para colocar el barril número 6! ¡El guacho se eleva! ¡El guacho va a colocar! ¡El guacho y el último barril! ¡El guacho para los retadores! ¡Atención! ¡Y en el tiempo no va a ver! ¡Y, ¡Y, Y, Y! ¡Vamos! ¡Muchas guachos! ¡Ay, qué bonito verte sonreír, Facundo! Así más seguido, ¿ya? Dos a cero. Se enfrentan cuatro hombres, dos mujeres de Tinder. En ese orden, cuatro hombres, dos mujeres. Cuatro hombres, dos mujeres. Cuatro hombres, dos mujeres. Agradecemos al restaurante de Napoleón, un lugar diferente. Ubícalos en Nativo Panamericano Sur, a dos cuadras del Puente Lurín. Encuéntranos en el Facebook como Romance de Napoleón Reserva. Sala 4-30, 42-40. Los retadores están ganando dos a cero. Muchas gracias, Mr. G. Bueno, ya lo saben, en instantes, Rosángela Espinosa. Se verá cara a cara aquí en el set con el tribunal. El tribunal está esperando y ha sido muy claro en decir que a mí no me ve la cara así de tonto. Nadie, 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 nadie. ¿Qué pasará, Mr. G. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos! Ignacio, muy motivado por ese reval. Casi se cae, Ignacio. Ahí está, Ignacio. ¡Vamos! No, se cayó, Mati. ¡Vamos, vamos, Ignacio! ¡Eso es, eso es! ¡Para Odi! ¡Pásalo! El bojo. Saca ventaja el bojo. Va a colocar. El primer barril va a llegar Patricio Parodi. ¡Vamos! Va a tocar la campana. ¡Vamos! ¡Viene Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Ves! Aquí va Mateíto. ¡Pura, pura, 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 Rafa! Mateíto con todo bien. ¡Ya, Mateo, Columpe, Columpe! ¡Columpe, carloso! ¡Ya, capa, dale! Mateíto, barril número dos, campana. Rafael Colomón. ¡Ya! Inmediato para los retadores, Austin Farao. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! Austin Farao. Viene Austin. Va para la derecha, va para la izquierda. Austin Farao. Está adelante. Austin Farao para colocar un nuevo barril. Es el número tres para los retadores, campana. Aquí está, intentando. Ahora para el equipo. ¡Ya! Viene los retadores, Cristian Domíguez. ¡Vamos, guerreros! Todo Cristian Domíguez da vuelta de campana. Cristian Domíguez con el barril en su poder. Cristian Domíguez para el equipo de los retadores. ¡Vamos! ¡Vamos, barril! ¡Ya, toque esa campana! La campana, campana del capitán de los retadores. Ahí está también, tocó la campana. Ahora salen las chicas, las abrazuras. Karen Dejo. ¡Karen Dejo! Está adelante, aquí va Karen Dejo. ¿Qué pasó? ¿Quién se ha lesionado? ¿Qué pasó con la guerrera? Adelante, Karen Dejo. Va a colocar Karen Dejo. Y está el barril número 5, pero el juego debe continuar. Campana de Karen Dejo. Aquí viene para el cierre. Macarena. ¡Atención! Viene para el cierre. Se lesionó Melisa. Va a completar el equipo de los guerreros. Adelante el cuadro de los retadores. Se van acercando para colocar el barril número 6. Macarena Vélez. Lista Macarena. Va a elevar ese barril número 6. Con ventaja para los retadores. Macarena Vélez. De la biesa. Punto para los retadores. Melisa lesionada. Terminó el juego. Lo han ganado. Los retadores. Ahí está. En breves minutos. El tribunal pisará el estudio para María Pía. Bien. Vamos a lanzar el dado. A lanzar el dado, por favor. 15 puntazos. Estamos ahí. Igualados, igualados. Bueno, hoy estamos renovados. Con juegos nuevos. Viene además... Bueno, a ver un ratito. Voy a caminar por acá. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Les digo algo. En instantes. El tribunal estará aquí. En vivo. En vivo para escuchar a Rosángela Espinosa. Quiere escuchar tal cual todo lo que le dijo el día viernes. Pero ha venido aquí a encararla. No estará detrás de la jaula, ni detrás de cámaras, sino aquí. Ya está en las instalaciones de Pachacamac. Y ahí estamos viendo a Rosángela y a Michelle. A quienes les pido, por favor, que vengan al estudio. Chicas, les pido a ambas que, por favor, dejen absolutamente sus cosas ahí. No hay ningún problema. Todas sus cositas. Y vengan, por favor, aquí al estudio. Porque creo que este encuentro se va a dar de una vez para que la situación de ustedes se defina aquí en Esto es Guerra. Bien. Chicos, ya lo habíamos anunciado. El día viernes todo tomó un giro inesperado aquí en el programa. Rosángela Espinosa tenía que votar por el sí o por el no para que Michelle Soifer se quede y ella no quiso. Por lo tanto, el tribunal decidió eliminarla del programa y que se quede Michelle Soifer. Hoy, con su abogada se presentó y ella no está dispuesta a acatar lo que el tribunal le ha dicho. Por lo tanto, el tribunal ha decidido presentarse aquí. Rosángela pidió a la producción venir con su abogada al estudio, pero la producción le acaba de comunicar que tiene que venir sola. Así es, Rosángela. La abogada puede esperar ahí sin ningún problema. ¿Hay algún problema en que venga sola, Ros? Buenas noches. Estoy aquí con la doctora Margot. Es la finalidad de ir al set con ella. Por eso estoy aquí con la abogada. Porque lo estoy haciendo conforme a ley, como está mi contrato. Entonces, yo ya no quiero tener ningún problema con el tribunal. No me quiero exponer sola. Quiero estar con la abogada ahí. Porque no es algo... Para mí es algo delicado. Es mi trabajo, es la permanencia en el programa. Y yo quiero asistir con la abogada, con la doctora. ¿Sí me pueden permitir ir al set con la abogada? Lo que pasa es que el abogado de la empresa no se encuentra ahorita aquí. Entonces, ella puede esperar ahí hasta que el abogado de la empresa llegue, para que así estén, digamos, juntos, ¿no? Porque la producción no sabía realmente que tú ibas a traer a la abogada el día de hoy. Sí, pero los temas legales los sabe la doctora. Sí, sí, sí. Los temas legales también los sabe el abogado de la empresa y seguramente entre abogados van a poder discutir. El hecho es que tú tienes que venir acá al estudio Rose porque finalmente lo que pasó el viernes fue sin abogados. Mira, yo de verdad no quiero hacer más grande este problema. Efectivamente, yo quiero estar tranquila, quiero saber la decisión de tribunal y nada, voy a explicarle a la abogada que voy a ir sola. Voy a tratar de no hablar porque de verdad yo no quiero que esto sea más grande. Explícale rápidamente, por favor, y si pudieras ir. Rosángela Espinosa, entonces, tienes que venir rápidamente. La abogada ya nos escuchó, Rose. Exactamente, ya nos escuchó claramente y además ella va a estar viendo ahí el programa sin ningún problema. Venga, por favor, Rosángela, al estudio entonces porque el tribunal también ya llegó aquí a Pachacamac y está dispuesto a conversar contigo, Rose, y también a que tú le digas lo que piensas. Muy bien, Rosángela Espinosa entonces ya está llegando al estudio, al igual que el tribunal, donde van a tener un enfrentamiento aquí mismo. Verbal, obviamente, pero van a tener que decirse las cosas que a mí me parecieron un poco fuertes por parte de Rosángela. Vamos a ver qué le quiere responder el tribunal ahora, como nunca antes, cara a cara frente a un competidor del programa. Y además, cuál será la decisión del tribunal ahora que se encuentra muy molesto porque escuchando cosas por los pasillos, siente que ellas dos se han puesto de acuerdo para todo eso para poderse quedar aquí en el programa. Obviamente esto no le ha gustado para nada el tribunal y hoy vamos a ver qué nos saldrá, cómo va a arreglar este problema, ¿no? Porque él ya tomó una decisión el viernes, simplemente sacó a Rosángela Espinosa del programa y en su lugar colocó a Michelle Zoyfer. Rosángela ya llegó al estudio, por favor, que ingrese, por favor, Rosángela Espinosa. Que ingrese Rosángela Espinosa, por favor, aquí al estudio, donde tendrá que conversar con el tribunal cara a cara.